muy buenas chicos soy col si os encontramos en maldraken en el vídeo de hoy vamos a repasar todas las novedades y características que llegan esta semana a world of warcraft pero antes de esto algunos breves incisos importantísimos ya sabéis que la próxima semana llega el parche 10.1 a world warcraft el martes el día 2 para américa y el día 3 para europa y como siempre cuando llega un nuevo parche blizzard que pone correcto drops en tweets todavía no conocemos exactamente qué va a poner porque lo va a anunciar mañana mañana miércoles anunciarán justamente la recompensa para la próxima semana pero oye viene recompensa nueva ojalá que pongan montura ojalá que ponga una monturita para el nuevo parche yo creo que se lo merece hemos tenido un juguete hemos tenido mascotas anteriormente pero oye un parche de la temporada 2 creo que se merece sí o sí una montura o incluso más de una recompensa puede ser que pongan una montura y luego para la llegada justamente de la temporada 2 que llega una semana después ponga otra recompensa no lo sabemos pero podría ser que vaya por ahí la idea lo veremos mañana y evidentemente lo confirmaremos aquí en alter time y siempre vais a poder farmear estos drops en nuestro canal de tweets te lo dejo justamente en un comentario fijado síguelo ya no pierdas ni un momento porque ahí tendremos los drops ahí podrás farmearlo cuando tú quieras siempre y cuando pues estés evidentemente dentro de la fecha también ojo porque este jueves se acaba ya la oportunidad de conseguir la primera recompensa de los de los otros de twitter no del prime gaming de la opción de que tengas el prime en amazon y puedas obtener la montura oso si no lo tienes todavía hazlo ya te voy a dejar justamente el enlace también en este artículo la caja de descripción lo puedes tener gratis el prime al menos durante un tiempo y puedes canjear el oso y también porque el jueves van a publicar la nueva recompensa por lo cual si ya tienes el prime canjeas el oso y canjeas la nueva recompensa ponte al día no sabemos todavía qué es lo que van a poner hay rumores que es un tabardo de tcg así que por si ponen el tabardito pues lo podéis canjear que ponen mascota juguete o montura pues también lo vais a poder canjear pero vamos no creo que poniendo la montura en primer lugar ahora en segundo lugar también porque es un año entero de recompensa nos pongan otra montura pero bueno ojalá no perdemos la esperanza también súper importante el puesto comercial si no lo has hecho todavía hazlo ya es la última semana completa que tenemos para completarlo consigue las recompensas consigue todo lo que quieras guarda o congela alguno de los objetos que quieras que permanezca en siguientes semanas o siguientes meses y listo recuerda que el objeto congelado se queda congelado de forma permanente y perpetua hasta que tú lo compres o lo cambies por otro luego ya lo pierdes esto es muy muy importante que lo sepas a partir del día 1 a partir de lunes que viene tendremos nuevas recompensas la traemos aquí al 30 para que la sepáis para que la veáis pero vamos a partir del día 1 tanto en europa como en américa disponible el puesto comercial con nuevas recompensas que es lo que quieres que te gustaría que llegara déjamelo en un comentario que prefieres alguna mascota chula un juguete nuevo alguna montura que pongan nueva un recolor de alguna montura cosméticos que tipo de cosméticos te apetece dímelo ahí abajo que me interesa que regalito quieres que te debilizar yo particularmente me gustaría ver algún juguete no hemos visto juguete si hemos visto mascota y tal y bueno me gustaría ver un juguete a lo mejor no es lo más común pero oye me gustaría montura pues evidentemente creo que a todos nos gustaría que llegase montura me vuelo que va a ser un recolor me vuelo por el data mining que ha habido que va a ser justamente el cangrejo de color verde ya veremos si es así civilizar sorprende civilizar nos sorprende pero bueno son regalitos nos viene bastante bien es gratis por hacer prácticamente las actividades que hacemos normalmente en el wow así que bienvenido sea también para recordarte por último todos los sorteos que tenemos activo en alter time son un cerro quieres meses de tiempo de juego monturas mascotas de la tienda visita el enlace que te dejo ahí abajo en el que pone todos los sorteos revisa uno a uno porque seguramente alguno te lo has quedado sin participar dale caña que no me entere yo que no estás participando y ahora que viene esta semana a world of warcraft pues bien tenemos una semanita bastante atareada la verdad una semanita con bastantes cosas tenemos esta semana al iskanoz en zaldrasus para derrotarlo recuerda que te puede dar una pieza 395 ya poco importante y ya poco relevante la verdad de cara al nuevo jefe de mundo que te da 415 que estará disponible en la caverna zaralek también con los objetos que después obtener o que puedes conseguir en este caso en el confín olvidado los bosses del mundo en este caso de la isla dragón pierden importancia de las cuatro zonas principales pero bueno yo lo recuerdo por si alguien le hace falta lo de loso de batalla ya lo recordado carga del catalizador pues bueno la última carga del catalizador disponible en sí como tal porque luego desaparece la misión y demás si necesitáis haceros un tier es el momento de que lo tengáis el tema de la cámara de cisquera pues bueno si ya tenéis todas las recompensas poco importante es que se complete hacerlo si os apetece y lo del puesto comercial también lo he recordado puesto comercial a partir del día uno totalmente nuevo consigue lo que te falta ya que se tarda poquito seguimos con los eventos paseo en el tiempo hemos tenido el último el de legión de sabéis que ahora toca el de tbc estamos semana tras semana con un evento especial también recuerda que cuando hagas las cinco mazmorras paseo en el tiempo por la semanal obtienes una pieza en heroico del alijo de la cámara de hc o sea una pieza en hc bastante potente que te puede ayudar para meterte en el parche 10.1 que te sea más liviano todo el recorrido de la temporada 2 hazlo que viene bastante bien también aprovecha para subir personajes del 60 al 70 ya sabes que con pasión el tiempo además de burning crusade que te dan al inicio de misiones de al entrar a mazmorra puedes conseguir bastante experiencia muy recomendable hacer este paseo en el tiempo sin lugar a dudas también es importante este paseo en el tiempo porque tienes para conseguir las agujas de acinot ya sabéis que tenéis que conseguir las dos agujas viendo a templo oscuro con cualquiera de los que se puede equipar las agujas ya sea guerrero pícaro de cada monje o de h con eso con uno de esos personajes una de esas clases te equipa las dos obtienes el logro y una vez tengas el logro con cualquier personaje que te contarle al menos con 10 personas y realizarlo importantísimo también puedes subir a venerado rápidamente con el ala bisal súper importante esto súper súper importante si quieres conseguir las monturas del ala bisal es el momento de que te pongas a ello muy facilito vale si subes a venerado y luego ya de venerado exaltado vas haciendo el tema de los huevos vas haciendo las diarias que te van andando allí y subes muy muy rápido luego también tienes un montón de repud disponibles en tbc que si era la bisal que se la guardia del cielo satari y si la repude del propio nagran para los talbux tienes un montón que puedes aprovechar el extra de reputación que tenemos justamente en el paseo del tiempo y darle caña yo ahí está la recomendación que os dejo también evento disponible esta semana de campos de batalla ya sabéis que tenemos señal de batalla honor aumentado consiguiendo victorias y objetivos y derrotando objetivos un 50 por ciento aumentado viene bastante bien que combado con la camorra pvp del templo de hot mogu pues es mucho honor si necesitáis honor extra si necesitáis ahora un poquito de honor al final de la temporada es el momento de hacerlo se me olvidaba también evidentemente paseo en el tiempo seguís teniendo disponible la montura de riendas del atracador del tiempo infinito si no lo tenéis ya sabéis que en cada vos te puede ser esta montura a mí particularmente no me ha salido todavía sí que verá que no estoy haciendo muchas mazmorras pasión del tiempo porque no tengo tiempo te he dicho pero me gustaría saber si tú lo tienes te ha salido a ti esta montura porque es complicada tiene bastante poco drop la verdad aunque sí que conozco gente en el streaming y demás que se pasa y le ha salido últimamente en todas estas semanas que hemos hecho paseo en el tiempo que hombre es solamente haciendo la semanal ya son cinco mazmorras paseo en el tiempo que tienes que completar y quieras o no son bastantes bosses bastantes oportunidades que tienes justamente ahí ojo última semana de mítica plus de la temporada 1 en este caso tenemos tiránica potenciante volcánica y atronadora ya sabéis que atronadora la temporada 2 ya no estará no habrá este tipo de afijos especiales por temporada tiránica los jefes tienen un 30 por ciento más de salud los jefes y subirlos inflige hasta un 15 por ciento más de daño potenciante cuando un enemigo que no es un jefe muere su grito al morir potencia los aliados cercanos lo que aumenta un 15 por ciento su salud máxima y un 20 por ciento su daño de manera temporal y volcánica mientras están en combate los enemigos provocan de forma periódica que surjan llamas bajo los pies de los jugadores distantes esos son los afijos si no tienes la montura de 2000 de índice no sé qué estás haciendo ponte ya ello completa lo de una vez porque se acaba el tiempo estamos a una semana de que llegue el parche 10.1 de que se termina la temporada 1 y en la semana siguiente empieza la temporada 2 así que ponte ya al lío también el va a partir del día 1 llegará la semana de los niños no tengo constancia de que haya algo nuevo la semana de los niños si no hubiera hubiese lo tendréis aquí disponible en alter time evidentemente en la guía completa que puede visitar en este mismo artículos de repaso semanal aquí te deslaces le das click y vas justamente a esa guía así que dale caña buen evento buena mascotitas que podéis conseguir sin lugar a dudas también tiene disponible este fin de semana el viernes en américa sábado en europa el asalto al valle de la flor eterna que puedes conseguir cinco monturazas recuerda ve a derrotar los rares son cinco monturas yo te recomiendo ir en modo de guerra poca gente yendo actualmente así que dale cañita es un evento que no suele ir mucho la gente y los rares están activos o al poco tiempo de salir por último recordarte que puedes conseguir las riendas de estereos agrario en este caso del salón siendo a normal o heroico espero que pongan pronto el buscador de salón y en los buscadores en este caso de bfa y de legión sabores ocasionado antorán gusano de abismo y emegot recomendadísimo hacerlo cada semana y también puedes hacer en mítico si quieres vale pero ya digo en este caso mítico no lo hago porque voy directamente a por silvanas a ver si me da su monturita que esta semana nos ha caído esta semana ha caído en streaming la montura de silvanas pásate y haz con nosotros estas cositas que también estoy subiendo personajes latan ahora mismo así que ahí te quiero ver y por último pues tienes todas las actividades semanales que si tienes que completar el evento de la sopa que si la cacería para la montura que si justamente lo de el acuerdo valdráquen va a decir también de aquí lo de ayuda al acuerdo valdráquen el evento de orillas del despertar tenéis todas las semanales que están en valdráquen tenéis la de pvp la de pvp absolutamente todas las actividades las invasiones todo no me entretengo mucho más porque son cositas del inicio muchas cosas ya que no realmente ya no valen para tanto o que ya no hace falta que lo haga la mayoría de la gente así que tenéis el resumen por si lo queréis ver por si lo queréis leer y tener poquito más es un repaso semanal semana con bastantes cositas que podemos hacer sobre todo una semana de espera para el parche 10.1 finalizamos esta primera temporada de dragonfly no la cargamos vamos a por la voz entramos de llenísimo justamente en una temporada importante seguramente no ya no vamos ya vamos a ir encaminándonos a saber cuál va a ser más o menos el final de dragonfly así que muy atentos a lo que viene en la historia y sin lugar a dudas hay cositas todavía en el parche punto uno que no se ha datamineado que está oculto y que sabremos cuando esté activo el parche poquito más espero que os haya gustado este vídeo que vaya el resultado de ayuda si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.alternetime.es y que todos los días nos encontramos en tweets realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chau chau chicos chau 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 ch